normal versus vira lo viral lo viral creo que se va por no sé lo normal que él no sé no sé a qué quieres llegar con lo normal que es normal está agarrando señal carnal está agarrando señal carnal normal versus viral este es el tema de nuestra próxima misión en anti estúpido todos los jueves a las 7 pm por bay tv que viralidad es como algo que se extiende y va saltando de lado a lado a lado